El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, señaló y acusó presunta responsabilidad del ejército en la emboscada que sufrió una patrulla de la UPOEC en Barra Vieja, donde murieron un elemento y un comandante, mientras que tres más resultaron heridos. Según su versión, los comunitarios viajaban desarmados, pues los militares les tenían prohibido portar armas de fuego en esa zona. Venimos a denunciar esto porque cada vez que se instala el ejército en alguna zona, tenemos problemas. El ejército, a 200 metros estaba el filtro del ejército, ayer fueron emboscados mis compañeros. Ellos pasaban desarmados porque el ejército no permitía que pasaran, que hicieran recorrido con armas, de Lomas a Barra Vieja. Y pasaron desarmados, entonces los delincuentes lo vieron y se atrevieron a atacarlo. Y siempre es un problema que tenemos que cada vez que se pone un filtro, somos atacados. ¿Por qué? Porque el ejército nos restringe a nosotros, pero le da facultad a la delincuencia a operar. Por ejemplo, ayer no se operaron y se detuvo a los delincuentes a 200 metros del filtro. Se escucharon los balazos y no fueron capaces de moverse para acudir a donde estaban los balazos. Llegaron más primero mis compañeros que estaban más a dos kilómetros de ahí, un kilómetro de ahí, al ejército que estaba a 200 metros. Acusó que ha habido otros ataques similares, como lo ocurrido el pasado 6 de marzo en la base de la UPOEC en Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo. Lo mismo no pasó en Buenavista de la Salud. Unos días antes desarmaron a mi compañero y después los ardillos atacaron a la base de la UPOEC. O sea, hay una tendencia clara, institucional, hacia este movimiento que estamos promoviendo nosotros con la participación de la sociedad. Y que eso es muy lamentable, por eso hoy lo estamos denunciando, que los atentados que estamos sufriendo es un atentado institucional para erradicar, exterminar los proyectos comunitarios que son las comunidades de los diferentes municipios del estado de Guerrero. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento.